Hola, soy Diana Álvarez, pediatra formada en asesoría de lactancia y en este vídeo os quiero resolver todas vuestras dudas sobre el frenillo lingual. Lo haré, como siempre, desde la evidencia científica y también desde mi experiencia profesional. Empecemos por definir qué es la anquiloglosia, que es el término médico con el que nos referimos al frenillo lingual corto o limitante. En este vídeo utilizaremos ambos términos para referirnos a lo mismo. El frenillo lingual es un tejido que tenemos entre la lengua y el suelo de la boca. Esto de por sí no tiene por qué ser problemático, pero cuando limita el movimiento y función de la lengua es cuando hablaremos de anquiloglosia y cuando nos plantearemos si hay que hacer una intervención. En este vídeo nos centraremos sobre todo en lo que afecta la lactancia. Y quedaros hasta el final porque os daré varios consejos sobre cómo dar el pecho a un bebé que tiene este problema. Ahora poned atención porque con lo que explicaré entenderéis cómo afecta la anquiloglosia a la lactancia y cómo podéis identificar en casa si vuestro bebé tiene un frenillo lingual limitante. Fijaros en cómo mama un bebé sin problemas de frenillo. Abre bien la boca, coloca la lengua debajo de la areola introduciendo gran parte de esta dentro de la boca y hace unos movimientos de ondulación que llamamos movimientos peristálticos. Estos le permiten ordeñar el pecho para extraer la leche. Esto es lo que llamamos un agarre correcto, que es imprescindible para una lactancia exitosa. No me quiero alargar hablando del agarre porque tenéis en mi canal un vídeo donde lo explico en profundidad, pero es importante conocer bien este concepto así que os recomiendo verlo. Cuando tenemos un frenillo corto o rígido, este ata la lengua y no la deja moverse libremente. Por lo tanto, no podrá hacer bien los movimientos con los que extrae la leche. El bebé no podrá alimentarse bien y es posible que le cueste subir de peso. Además, la lengua no podrá colocarse en la posición correcta para mamar y la boca no podrá abarcar gran parte de la areola. Se quedará pequeñita sobre el pezón, haciendo un agarre superficial. Esto concentrará toda la presión que el bebé hace al mamar sobre un área muy pequeña, de modo que la madre tendrá dolor y probablemente grietas. Dato importante, el dolor al amamantar y las grietas no son normales. No hay que hacer callo. Si la madre tiene dolor durante toda la toma, hay que revisar el agarre del bebé y corregir lo que no esté bien. ¿Cómo saber si mi bebé tiene problemas con el frenillo? Si a un bebé le cuesta ganar peso y su madre tiene dolor al amamantar, esto nos obliga a plantearnos si hay un problema con el frenillo lingual. Esta no será siempre la causa, pero hay que tenerla en cuenta. ¿Qué más nos hace sospechar un frenillo lingual limitante? Os explico 10 señales que podéis observar en casa, pero antes, si os gusta lo que os cuento, me podéis apoyar suscribiéndose al canal y dándole a me gusta. 1. La imposibilidad para conseguir un buen agarre. Como os contaba, para que un bebé mame bien, tiene que tener la boca bien abierta, con los labios divertidos hacia afuera. Si en lugar de eso pone la boca pequeñita y ve su cona, no podrá hacer una succión efectiva. Es importante revisar esto con una asesora de lactancia, ya que muchas veces se solucionan poniendo al bebé en una posición en la que le sea más cómodo mamar. Pero si por mucho que recoloquemos al bebé no hay forma de que abra la boca, habrá que pensar en un frenillo lingual corto. 2. Que el bebé haga ruidos y chasquidos al lactar. Eso se debe a que no puede hacer un buen sellado con los labios y la lengua. Por la misma razón, puede que tenga gases y cólicos, ya que al no poder sellar bien los labios, tragan más aire durante la toma. Cierto, si necesitáis ayuda con los cólicos de vuestro bebé, tengo un vídeo donde os doy un montón de consejos. 3. Luego que se escape leche mientras mama. Y atención, porque eso ocurre también en bebés que toman solo biberón. Lo que pasa es que no pueden coordinar los movimientos de succión con los de deglución de tragar, así que la leche se acumula en la boca y cae. Y esto puede hacer que las tomas se hagan eternas. Es verdad que durante las primeras semanas las tomas se pueden hacer muy largas y no hay que limitar el tiempo. Pero si tenemos un bebé que hace tomas de casi una hora y aún así no sube de peso, habrá que revisar cómo es su agarre y su frenillo. También puede ser que el bebé haga muchas pausas mientras mama o que se quede dormido. Eso es porque como no puede mover la lengua libremente, lo compensa utilizando la musculatura de la cara. Y eso cansa mucho. Luego está el callo de succión. Es un engrosamiento de la piel del labio que se produce por la presión al mamar. No siempre se debe a una anquiloglosia y no siempre indica que haya problemas en la lactancia, pero es algo a tener en cuenta. Y un dato muy característico en la madre es que al apartar al bebé tras la toma, el pezón salga aplanado o en forma de pintalabios. Como ya hemos visto, son muy típicos el dolor y las grietas y esto puede conducir a situaciones más graves como mastitis frecuentes. También puede ser que la madre no produzca suficiente leche. Y no por culpa de la madre ni de su pecho, sino por culpa del frenillo. Como os contaba en este vídeo de aquí, el único estímulo que consigue aumentar la producción es la succión del bebé. Pero tiene que ser una succión efectiva, con buen agarre. Cosa que si hay una anquiloglosia será difícil que ocurra. ¿Cómo se ve la lengua de un bebé con frenillo? Hay frenillos que son muy evidentes, pero otros cuestan de ver y por eso muchas veces se pasa por alto su diagnóstico. Os enseño una de las clasificaciones más utilizadas, la de corilos, para que veáis los diferentes aspectos que puede tener un frenillo lingual limitante. Pero quiero que quede clara una cosa. Esta clasificación no nos habla de gravedad, nos habla solamente del aspecto de la lengua. Uno de los mensajes con los que quiero que os quedéis tras ver este vídeo es que lo importante no es el aspecto que tiene el frenillo, sino cómo afecta la función y movilidad de la lengua. Es en eso que tenemos que basar la decisión de si hay que intervenir o no. En la función, en la movilidad, no en la anatomía. Los frenillos de tipo 1 son los más evidentes. Vemos una tela que se inserta en la punta de la lengua. Como se ven tan claramente, muchas veces se diagnostican e intervienen en el mismo hospital cuando el bebé nace. Luego están los de tipo 2, que vienen a ser lo mismo pero insertados un poquito más atrás. Y los que se pasan más por alto son los frenillos tipo 3 y 4. Aquí no vemos claramente esa telilla en el borde de la lengua, sino que son frenillos submucosos, lo que significa que están por dentro de la lengua. En el 3 vemos un poco de telilla en la parte de más atrás, y en el 4 queda prácticamente oculta. Lo que sí vemos en estos casos es que son lenguas con muy poca movilidad, que apenas se levantan del suelo de la boca, o que si lo hacen quedan en forma de U, porque no puede levantarse la parte central. Tratamiento de la anquiloglopsia. ¿Cuándo cortar el frenillo? El tratamiento de la anquiloglopsia es quirúrgico. La intervención recibe el nombre de frenectomía y consiste en hacer un corte en el frenillo lingual para liberar la lengua y permitir su movimiento normal. Este corte puede realizarse en consulta con unas tijeras o mediante láser, siempre en manos de un profesional con la formación y experiencia adecuadas. Su intervención muy corta e inmediatamente después se pone al bebé a mamar al pecho. Muchas madres notan la diferencia en ese mismo momento, porque el bebé al tener la lengua liberada puede colocarse y mamar bien. Pero en otros casos, eso también hay que saberlo, no es suficiente con hacer el corte. El bebé tendrá que volver a aprender a mamar con su nueva lengua. Puede que aquí necesitéis la ayuda de una asesora de lactancia, de fisioterapia o de hacer terapia mío funcional con una logopeda especializada. En todos los casos, después de la intervención, será necesario hacer unos masajes durante varias semanas para evitar que el tejido se vuelva a pegar. Las heridas en la boca curan muy rápido y es fácil que se vuelva a juntar el frenillo. Os aviso que estos masajes son molestos y al bebé no le suelen gustar, pero son necesarios. Si queréis saber más sobre esto, os dejaré en la descripción un vídeo de una fisio que los explica muy bien. ¿Es realmente necesario cortar el frenillo lingual? Puede que hayáis escuchado que hay cierta controversia respecto al tratamiento de la anquiloglosia, porque a lo largo de los años se ha puesto en duda hasta qué punto afecta la lactancia y hasta qué punto el tratamiento soluciona los problemas que hemos mencionado. En los últimos años, cada vez es más común la práctica de frenectomías. Y eso ha llevado a algunos a decir que se trata de una moda o incluso que se hace por intereses económicos. Os quiero dar mi opinión basada en la evidencia científica y en mi experiencia profesional. En una revisión sistemática reciente donde incluyen más de 5.000 pacientes, vieron que hasta la mitad de bebés con anquiloglosia tenía problemas relacionados con la lactancia. Y en uno de cada cinco niños se abandonaba esta lactancia antes de que llegara a hacerse una intervención. Por lo tanto, hay evidencia de que la anquiloglosia afecta a la lactancia. En otra revisión publicada en la revista Acta Pediátrica, se dio que realizar una frenectomía mejoraba las dificultades en la lactancia y el dolor al amamantar. Por lo tanto, sí tenemos estudios que apoyan que se hagan frenectomías cuando son necesarias. En cuanto a mi experiencia con pacientes, también os puedo decir que en la mayoría mejora el agarre del bebé y el dolor de la madre tras la intervención. ¿Dónde creo yo que está la controversia en todo esto? Pues a la hora de hacer el diagnóstico y de tomar la decisión de tratar. Sobre todo si ésta se hace basándose sólo en el aspecto del frenillo, en lugar de cómo éste afecta al bebé, a la madre y a la lactancia en general. Vale, pequeño apunte que quiero hacer mientras edito y perdonad las pintas que estamos en plena ola de calor. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando se critica todo el tema de las frenectomías, se critica que cualquier problema de lactancia ahora se diga que es por una anquiloglosia y que hay que cortar el frenillo. La valoración y tratamiento correctos de la anquiloglosia son valorar al bebé y cómo es su lengua, por supuesto, pero también valorar cómo es la toma, cómo es el agarre. Mirar con una asesora de lactancia qué podemos hacer para mejorarlo. Y en caso de que no se pueda y de que la madre siga teniendo dolor, es cuando nos tenemos que plantear intervenir. Intervención, como ya hemos visto, no siempre va a solucionar el problema de la noche a la mañana. A veces hay que hacer un trabajo posterior con fisioterapia, con terapia miofuncional. El abordaje tiene que ser multidisciplinar. Cuando no lo es, cuando nos limitamos a decir, no mamá bien, le miro la boca, le corto el frenillo y si no mejora, tú te apañas, es cuando no se están haciendo las cosas bien y cuando aparecen todos estos argumentos en contra de las frenectomías. ¿Qué pasa si no le corto el frenillo a mi bebé? Hay otras implicaciones más allá de la lactancia. Se ha relacionado la anquiloglosia con dificultades en el habla, dificultades en la alimentación, problemas odontológicos sin información de los maxilares y problemas otorrinolaringológicos al no poder respirar correctamente a través de la nariz. De todas maneras, en estos casos la evidencia científica no es tan clara como en el caso de la lactancia. ¿Y qué podemos hacer para facilitar la lactancia hasta que se intervenga el anillo de nuestro bebé? Primero, si la madre tiene mucho dolor o grietas, usar pertoneras os puede salvar la vida. Y para que las grietas curen, olvidaros de cremas, ingüentos, lo mejor es dejarlas al aire. Luego, recordad que para mejorar el dolor y para que el bebé pueda extraer suficiente leche en la toma, lo que buscamos es que abra bien la boca y agarre la mayor parte de areola posible. Las posturas que llamamos ventrales pueden facilitar que el bebé abra más la boca. Probad a dar el pecho con la madre tumbada boca arriba o semirrecostada. Las posturas biological nurturing o del caballito son las que mejor funcionan en estos casos. También ayudará a intentar el agarre espontáneo. Esto consiste en acercar al bebé al pecho y dejar que el pezón roce sus labios y la zona del bigote. Esto va a activar su reflejo de búsquena, de modo que cuando abra la boca, aprovecharemos para acercarlo bien al pecho. Aseguraremos que su nariz y mentón quedan bien pegados e introduciremos la mayor cantidad de areola posible en la boca. Para eso os puede ayudar la técnica del sándwich. Y si el bebé no está ganando bien de peso, podéis hacer una compresión del pecho mientras mama, agarrándolo en forma de C por detrás de la areola. Eso hará que salga la mayor cantidad de leche en el menor tiempo posible. Espero que este vídeo haya aclarado muchas dudas. Si todavía quedan, las podéis dejar en comentarios donde también podéis compartir vuestra experiencia con este tema. Os recomiendo ver mi lista sobre la altancia y suscribiros al canal para no perderos ningún nuevo vídeo. Un besito y hasta pronto.